Y en el vlog de hoy ya estamos bien emocionadas porque ya mañana empieza nuestro congreso Amazing edición exclusiva 2019 y hoy me acompaña Nati Galeano que ha estado también en esta logística apoyándonos en todo, en decoración con su equipo de jovencitas, ella es una mujer muy creativa y Nati es la pastora de jóvenes de nuestra iglesia, así que Nati ¿cómo te sientes ya previos a nuestro congreso? Me siento expectante, feliz con tantos los días porque Amazing ya llegó y estamos muy felices porque junto con un grupo de mujeres jóvenes hemos trabajado y hemos creído que este congreso también las jóvenes tienen lugar y tienen espacio aquí. Así que sigue con nosotros porque estoy segura en este vlog Jesús también tiene una respuesta para ti. Este año también hemos querido intencionalmente involucrar a todos los jóvenes y a las mujeres sobre todo porque hemos entendido que en cada congreso Dios trae algo bien especial a la vida de las mujeres y queremos involucrar a toda esta nueva generación para que haga parte de esto. Ellos necesitan relacionarse con nosotros, conectar, interactuar con cada uno de nosotros y nos hemos dado cuenta por lo menos yo como mamá de una niña de 15 años, una adolescente ya a veces no sabemos como saber entrarles, entrar en su mundo, como poder escarbar que hay por dentro de ellas porque sin lugar a dudas son una generación nueva. Nati ¿tú qué te has como quien dice especializado en este tema? ¿Por qué sucede esto? Porque a veces se crean como puentes rotos en las relaciones con los jóvenes hoy en día. Sí, es un tema bastante complejo y es un tema apasionante, la verdad, trabajar con jóvenes se ha vuelto retador, inspirador y cada día nos tenemos que renovar. Sin lugar a dudas es un tremendo reto. Sí, bastante. Hoy en día los jóvenes son completamente diferentes a 10 años atrás como yo solía ser joven. Digamos que yo soy joven, no tan joven, pero joven. Si todavía estás como más hacia aquel lado. Aún. Hago parte de los... Millenials. Millenials, correcto, de los millennials. Pero básicamente hablando de los centennials que son, digamos, los que vienen debajo de nosotros, es una generación muy digital igual que nosotros, los millennials. Y nosotros, digamos que somos, con las relaciones algo nos cuesta, nos cuesta relacionarnos un poco. Pero ¿qué hacemos? O ¿cuál ha sido mi experiencia para, digamos, ganar el corazón de un joven? Ha sido interesarme por las pequeñas cosas de ellos. Por lo que tal vez a mis ojos no es valioso, tal vez ya yo no le presto atención, pero para ellos es súper importante. Para mí eso se vuelve importante. Si para algo, para un joven, para una niña, una pelada adolescente, una universitaria, un tema de romper con tu novio o de, tú sabes, de las luchas emocionales que ellos viven. Porque en la medida creería yo que si ganamos el corazón de estos jóvenes, pudiéramos entonces tener la confianza, ¿verdad? Para enseñarles, para instruirles. Porque el hecho de que te pongas al nivel de ellos, no quiere decir que le patrocines o como quien dice, le sobres, ¿verdad? El error. Si no, ponerse al nivel de ellos es entenderlos, ¿verdad? Es como estar en el zapato de ellos, pero aprovechar y ganar esa confianza para, a través de la palabra de Dios, de la instrucción divina, poderlos guiar por la parte correcta, por el camino correcto. ¿Cómo ves tú a las jóvenes hoy en día cuando las invitamos, a las motivamos a un congreso como este? Bueno, es una pregunta bastante difícil y voy a ser muy honesta, Mali. Ahí tienes un trabajo que te toca hacer, Nati. Es retador, es la palabra que digo. ¿Por qué? Porque generalmente las peladas piensan, incluso a veces, como peladas, pensamos que es para señoras, tú sabes, para casadas, mayores, con cinco hijos, para abuelitas. Entonces, las jóvenes creen o creemos que no categorizamos o que no cumplimos el perfil de un congreso de mujeres porque siempre, digamos, se vende o se muestra muy adulto. Entonces, es un reto y ¿qué te digo? ¿Qué te puedo decir yo? Yo también tuve 15, 16, 17, 18 años. No nací con 33 años. Yo pasé todas las edades y desde joven siempre tuve el deseo por invertir, no solamente en verme hermosa con mi cabello, en verme, en invertir en ropa, en invertir a comer, una buena comida, unos buenos zapatos, en un viaje. Yo siempre le di el lugar a Dios en invertir en mi espíritu. Para mí eso es clave. Totalmente. Pienso que si cambiamos un poco la perspectiva y de repente durante este mes de agosto, digamos, no voy a invertir este mes en unos zapatos que estoy ahorrando, sino voy a invertir en mi espíritu para convertirme en una mujer más fuerte, para caminar bajo el diseño de lo que Dios dijo que yo tenía que caminar. Y ahí es completamente diferente y nos cambia la perspectiva de lo que queremos lograr. Yo creo que eso es bien importante, sobre todo nosotros como mentoras, pastoras, consejeras de esta nueva generación. No solo animarlas y motivarlas, sino crearles conciencia. ¿Por qué? Porque invertir en tu crecimiento espiritual es algo que, o sea, es una inversión que va a dar mucho fruto en tu vida. No es algo que vas a perder, todo lo contrario. Y la verdad es que hoy en día muchas de estas jóvenes, llámense centenials, milenials, no sé, en la edad en que estén, están sufriendo crisis de identidad de una manera absurda, falta de valor. No tienen claridad en el propósito de Dios para su vida. Ni siquiera muchas saben qué hacer y lo que hacen es que se desvían a llenar su vida y sus vacíos con cosas efímeras o cosas, peor aún, que le hacen daño. El primer consejo que podría regalarles sería que no creas que invertir en tu vida espiritual es una pérdida. Al contrario, es una ganancia. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué nací? Esta pregunta causa generalmente, en la mayor de los casos, un caos y tal vez explota la cabeza de muchos jóvenes. Lo que los hace tal vez divagar en un mundo lleno de preguntas sin resolver. Correcto. Aquí, en este lugar, aquí en Amazing, estoy muy segura que será el inicio para que tú conozcas cuál es tu destino, cuál es tu propósito y para qué Dios te creó. Sería mi consejo número uno. Número dos, que puedas darte la oportunidad de tal vez romper con toda barrera, decir ¡Ay, nunca he ido a una iglesia! ¿Qué dirá la gente? O, Dios mío, ¿qué pasará allá? Quiero animarte a que rompas con ese obstáculo y que te atrevas a venir a este lugar porque el consejo número dos es que en medio de la alabanza, en medio de la adoración, cosas inimaginables pueden suceder en tu vida. Y número tres, te aseguro que en este lugar vas a encontrar amistades que te van a impulsar y que te van a ayudar a caminar de la mano con Jesús. Así que quiero invitarte a que te animes a venir desde este viernes, mañana a las seis de la tarde, el sábado continuamos a las dos y media de la tarde y el domingo puedes acercarte a nuestras tres reuniones como te quede más fácil y en nuestro cierre a las seis de la tarde. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas con alguna amiga, coloques tus comentarios que sé que van a ser unos comentarios que nos van a ayudar a seguir mejorando y actives la campanita para que sepas cuando hay un próximo video. Recuerda, Jesús tiene una respuesta para ti. Nos vemos en Amazing Edición Exclusiva 2019.